Lo vamos a saludar al presidente del Consejo Municipal ya a esta hora de la mañana para conversar con él, porque ayer ha sido un día importante que tiene que ver con la aprobación del presupuesto 2021 y lo estamos viendo ya, Leandro González ahí. Leandro, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Chavo? Gisela, muy buena jornada para ustedes y todos los televidentes. Una intensa jornada la de ustedes ayer en el Consejo, pero finalmente hay presupuesto 2021. Sí, generalmente uno de los días relevantes que tiene el Consejo en su labor anual, que tiene que ver con la aprobación del presupuesto municipal, que no solamente son números fríos, sino que tiene que ver con el desarrollo que va a tener durante el año que viene la actividad de todo el Ejecutivo y del propio Consejo. Son las herramientas que de alguna forma solicitó el Intendente Emilio Jatón y su equipo para poder gobernar durante el año que viene y después de distintas reuniones que tuvimos con funcionarios, tanto en la Estación Belgrano como en el propio Consejo, terminamos aprobando, entendemos que una buena herramienta del presupuesto, un presupuesto racional y donde el Ejecutivo planteó su esquema y el Consejo también sumó algunas obras que entendíamos que eran relevantes. En ese sentido hubo mucho diálogo y terminó siendo aprobado por una amplia mayoría con 15 votos a favor de los distintos espacios políticos, más un par de abstenciones, pero hubo un fuerte respaldo al presupuesto más allá de las miradas entre oficialismo y oposición. En esto reconozco también la labor de la oposición de generar gobernabilidad en la ciudad para que el Intendente tenga su presupuesto. Leandro, pongámosle nombre al presupuesto, porque hablar del presupuesto 2021 me parece demasiado general, pero digo, ¿a dónde apunta? Vos mencionaste recién una palabra, obras. Bueno, pero ¿en qué consiste ese presupuesto 2021? A grandes rasgos. Hay dos de los principales reclamos, que esto lo hemos charlado con Emilio y después de haber cuidado peso a peso durante el 2020, después de recibir una herencia muy compleja con más de 1.800 millones de pesos, pero se empezó a saldar esa deuda por este cuidado con los números y eso permitió ahora generar un presupuesto que enfoca en las principales demandas. Por un lado, lo que tiene que ver con la iluminación en la ciudad, el programa de alumbrado tiene más de 400 millones de pesos para eso y por otro lado también con el bacheo, también para distintos puntos de la ciudad, eso en el marco tan de obras de Santa Fe Capital, que va a disponer de aproximadamente 100 millones de pesos. Más allá de esas cuestiones, hay obras concretas, o sea, se ataca iluminación, bacheo, pero después hay obras realmente muy importantes, algunas que son con fondos propios y otras que ayer habilitamos un endeudamiento para que se puedan hacer esas obras. Pensemos en el agua potable en Colastines Sur, esto fue aprobado. Pensemos en la renovación de Avenida Galicia, también fue aprobado. Pensemos en Galicia, veámosla dentro de, ojalá que un año, un poquito más de tiempo, como está hoy Avenida Freiro, como está Boulevard, bueno, esas fueron dos aprobaciones. También obras de iluminación, por ejemplo, no ya cambio de focos que está ese otro programa de alumbrado, sino nueva infraestructura para lo que es Barrio Roma, 10 millones de pesos, para lo que es Fomento 9 de Julio también, otros 10 millones de pesos, lo que tiene que ver también con Siete Jefes y lo que es Guadalupe Noreste y Guadalupe Central, también con obras importantes de iluminación, con montos importantes, y además también lo que tiene que ver el cordón oeste y noroeste, con cierre de mallas para obras hídricas, lo que tiene que ver también con una política pública que atrasó el intendente, por ejemplo las denominadas estaciones, donde este presupuesto contiene recursos para avanzar con ese plan, que las estaciones van a ser espacios de cuidado para niños y niñas en situaciones sociales difíciles como la que estamos viviendo hoy, que ya venían complicadas y que la pandemia la profundizó. Hay, por eso digo, también vereda en el Parque Federal, que fue un planteo de la asociación que nuclea vecinos de esa zona, todo lo que es la vereda oeste, digo, más allá de la situación económica en la que vivimos, hay un plan de obras que entendemos que es importante y que busca equilibrar e integrar la ciudad de Santa Fe después de un año tan complejo como el que vivimos por la pandemia. Y en ese año complejo también hubo, sin dudas, que revisar y reestructurar las arcas municipales, que es lo que se aprobó en cuanto a la ordenanza tributaria, ¿va a haber cambios en la política impositiva el año que viene? ¿Qué impacto va a tener en el contribuyente lo que se aprobó ayer? En realidad, ayer hubo pequeños equilibrios en algunas tasas, muy por debajo de la inflación, y en la tasa general de inmuebles por allí, desde algún espacio, se habló del impuestazo. Realmente no tiene nada que ver lo que el Consejo trató ayer con un impuestazo, nada que ver, inclusive el Consejo ya en febrero, cuando votamos el presupuesto 2020, generamos un plan en lo que tiene que ver la tasa general de inmuebles, y en ese sentido lo que hay es un esquema que va teniendo actualizaciones, pero por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe hay cerca de 140.000 contribuyentes, hay 90.000 contribuyentes que ya llegaron al tope, nosotros el año pasado pusimos topes a los incrementos de tasa, hay 90.000 de esos 140.000 que van a pagar, por ejemplo, un peso el 1 de enero del 2021, y van a seguir pagando un peso, o sea, le van a ganar la inflación el 31 de diciembre del 2021, y va a haber 90.000 padrones de 140.000 que no van a tener ningún tipo de impacto, con lo que aprobamos en febrero, no lo que tratamos ayer. Y el resto va a tener algunas adecuaciones, pero que tienen topes. Es un sistema bastante complejo, pero que ayer el Consejo no trató ninguna de estas cuestiones, sino simplemente la aclaración de lo que ya votamos en el mes de febrero del 2021. Después prácticamente no hay impactos en ninguna de las alícuotas, no hay incremento en el DRE, no hay ningún tipo de situación que por ahí pueda traer zozobra en este tiempo tan difícil, y así lo entendió el Ejecutivo y lo interpretó el Consejo, de no generar nuevas cargas a los contribuyentes, que sabemos que cada uno está complicado en su hogar para poder hacer frente a su vida cotidiana. La toma del crédito de 213 millones, ¿a qué estaría destinado, Leandro? Bien, allí tenemos alguna de las obras de iluminación que te mencionaba, lo que es Fomento 9 de Julio, Barrio Roma, lo que tiene que ver con la obra de agua potable en Colastina Sur, que es una obra muy importante, la renovación de Avenida Galicia, iluminación en siete jefes y Central Guadalupe y Guadalupe Noreste, y también obras de iluminación en el entorno de los hospitales que son provinciales, pero bueno, el Consejo ayer, en el diario de los distintos bloques, incorporamos esas y otras obras a este endeudamiento, que esa es una habilitación que ahora tiene el Ejecutivo Municipal para gestionar durante el 2021 ese dinero y empezar con ese plan de obras que va por endeudamiento. Después hay otras obras, esto que mencionaba, de Parque Federal, obra de iluminación, de bacheo, propuestas que vienen de la Argentina HACE, donde van a tener, por ejemplo, una renovación importante, lo que es Avenida 12 de Octubre, que va a tener también un impacto en obras de iluminación, de hábitat. Hay muchas cosas que tiene este presupuesto en un año muy difícil, pero que va a tener a un Ejecutivo Municipal muy activo, no solamente en los barrios de la ciudad, que tienen más dificultades, sino también el macro centro santafesino saldando deudas que vienen de hace años y que tienden a mejorar iluminación y bacheo, por ejemplo. Y esperando la recuperación económica después de un año como el 2020, donde obviamente los ingresos disminuyeron porque muchos rubros estuvieron afectados por la pandemia. Así que en ese contexto seguramente esto también va a formar parte de esta reactivación que se está esperando en la ciudad. Y sin dudas, digo, por más que nosotros aprobemos un determinado presupuesto y si las condiciones nacionales y provinciales no mejoran un poco, para la ciudad es muy difícil, eso está claro. Tenemos que tener un plan, que esto es lo que aprobamos ayer, el plan de gobierno y de gestión para el 2021, para Emilio y todo el equipo de trabajo, pero también esperamos que rebote de buena manera después de un año 2020 muy complicado, que por lo menos empecemos a ver que al final del camino hay una expectativa y una esperanza de que las cosas estén mejor. Una respuesta sintética te pido, simplemente como para ir cerrando, porque también estamos cerrando un año que ha sido impensado, que ha sido diferente. Si te pregunto por una especie de balance de lo que ha sido este año en el Consejo Municipal, ¿qué dirías como presidente del mismo? Es un año como cualquier familia, como cualquier organización, como un club, como una vecinal, un año muy difícil, donde después de marzo tuvimos que adaptarnos rápidamente, donde el COVID como tema nos tomó el primer semestre, después la agenda se abrió mucho más, pero donde tratamos de ir equilibrando entre la agenda que tenía el Ejecutivo Municipal, con hechos muy concretos, por ejemplo la ayuda económica de distintos sectores, que aprobamos allá por el mes de octubre, y por otro lado, en septiembre, perdón, y por otro lado las iniciativas de concejal y concejala, que entendemos que fueron buenas, como por ejemplo el cannabis medicinal o terapéutico, temas vinculados con el derecho de la mujer, la defensa de consumidores y usuarios, lo que tiene que ver con discutir sobre políticas de hábito y de vivienda, y hubo un conjunto de iniciativas también de los distintos bloques que permitieron poner en agenda algunos temas, y que vemos positivamente que el Ejecutivo lo ha tomado para este presupuesto 2021, por eso creo que el balance al final del camino es altamente positivo, sabiendo también que la ciudad tiene muchas deudas pendientes históricas, y que hay que tratar de avanzar, y creo que este presupuesto que se aprobó es un avance para achicar la desigualdad que existe. Leandro, muchísimas gracias por el contacto, y por supuesto lo vamos a renovar el año que viene, cuando volvamos, porque estamos terminando la temporada este viernes. Muy amable. Bien, un abrazo y felicidades para todos, y muy buen 2021.